Hecho por los Chupitones Durante la tarde, ella me entregó, todo su amor, y se marchó Pero se fue, lejos de mi, no entendería, cuento la quiero Mi corazón, es para ella, aunque ella esté, con otro amor Y viviré, con la ilusión, de que algún día, ella sea para mí Mi sentimiento, nuestra expresión, y se marchó, con otro amor Quisiera morir Ahora yo vivo, en un rincón, de una cantidad, de puro rincón Quisiera morir Mi corazón, es para ella, aunque ella esté Con otro amor Y viviré, con la ilusión, de que algún día, ella sea para mí Mi sentimiento, nuestra expresión, y se marchó, con otro amor Quisiera morir Ahora yo vivo, en un rincón, de una cantidad, de puro rincón Quisiera morir Quisiera morir Quisiera morir Quisiera morir Quisiera morir Quisiera morir